Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. El presidente Enrique Peña Nieto no solo vino a inaugurar la carretera Durango-Guasamota, sino que se comprometió para que esta sea terminada hasta Nayarit. Además, impulsará un programa especial de caminos rurales, obras de salud y fortalecerá los programas sociales ya implementados en esta región, con una inversión extraordinaria de más de 474 millones de pesos. En atención a las gestiones que hizo el gobernador Jorge Herrera Caldera, después de su gira por la entidad al inicio de su segundo año de gobierno, Peña Nieto atendió las peticiones de Herrera Caldera y les dio respuesta inmediata, dijo el gobernador, al explicar que será una realidad la conclusión de la carretera Durango-Nayarit, cuya inversión será de 200 millones de pesos y estará lista para el 2014. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, a través del diputado Manuel Herrera, reconoció que la sociedad y las instituciones tienen cuentas pendientes con impulsar e incluir a las personas con discapacidad a una vida normal en todos los sentidos, empezando por sus derechos y el campo laboral donde batallan para poderse emplear y sentirse útiles para llevar un ingreso a sus hogares. Recordó en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que de acuerdo al INEGI, Durango se ubica en el sexto lugar nacional en población con algún tipo de discapacidad, al mantener un promedio de 8.7 discapacitados por cada 100.000 habitantes por encima del promedio nacional, que es de 6.6. Laguna Para 2014, la Presidencia Municipal de Lerdo plantea disminuir en un 14% el gasto en el rubro de materiales y suministros, mientras que en servicios generales, la baja se proyecta en un 20%, acciones contempladas dentro del Plan de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Gasto que ha iniciado el Ayuntamiento. La tesorera municipal Cecilia Amatón Grageda explicó que la actual administración de hecho inició su gestión emitiendo políticas de austeridad y disciplina del gasto, con el propósito de contar con finanzas sanas que permitan atender las necesidades más apremiantes de los ciudadanos del municipio, así como la realización de obra pública. A partir del 9 de diciembre se iniciarán los pagos de aguinaldos al personal de la Presidencia de Gómez Palacio, informó el tesorero municipal Jesús Losa Flores, quien dijo que en esta próxima entrega se erogarán un aproximado de 17 millones de pesos, recordó el funcionario municipal que por instrucciones del alcalde José Miguel Campillo Carrete, durante el pasado buen fin, se dio un adelanto a cuenta de la guinaldo tanto al personal sindicalizado como a los empleados de confianza. Oficiales de la DEIA escritos a la unidad que combate al secuestro, arrestaron al secuestrador Jonathan Misael Alvarado Villarreal, de 26 años de edad, a quien acaban de sentenciar a 20 años de prisión y a pagar una multa por 102 mil pesos por el delito de secuestro en agravio de un joven empresario de esta ciudad, a quien a pistola en mano y acompañado de cuatro sujetos más, privaron de su libertad cuando circulaba por la avenida Domingo Arrieta el pasado 10 de enero del 2012. Después de las negociaciones y el pago de 300 mil pesos, los secuestradores liberaron a la víctima, siendo Jonathan Misael el primero en caer después de las investigaciones de la Fiscalía. Víctima de severos traumatismos, principalmente de cráneo, murió en la sala de urgencias del Hospital de la Cruz Roja, en Gómez Palacio, el peatón Clemente Zúñiga Cordero, de 31 años de edad, vecino de Bermejillo, que pertenece al municipio de Mapimí, donde al cruzar una de sus calles fue arrollado por un auto que se dio a la fuga. Paramédicos de la Cruz Roja, delegación Gómez Palacio, llegaron al lugar del accidente y trasladaron a Clemente a recibir atención médica a su puesto de socorros, pero como a las 2 de la mañana se anunció su deceso y se dio aviso a la gente del Ministerio Público. El año aún no termina, pero diversos especialistas ya empiezan a ver para 2014 un crecimiento económico menor al esperado por el gobierno. En buena medida, esta previsión se debe al efecto que pudiera tener la reforma hacendaria. Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan, comentó que la reforma hacendaria aprobada este año será como un contrapeso al impulso que dará el mayor gasto de gobierno a la economía. En el sexenio pasado, los delitos electrónicos contra niños y adolescentes aumentaron 14 veces. La expansión de Internet y la nula prevención de los ilícitos en redes son factores que contribuyeron a esa escalada, reconoció Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Segova. Mientras que en 2006 se detectaron 86 casos, en 2012 la cifra se incrementó a 1.289, según datos oficiales. Información Deportiva El gobernador Jorge Herrera Caldera tomó protesta a Felipe de Jesús Cortés Aragón como nuevo titular del Instituto Estatal del Deporte, quien ha contado con diversos cargos en la Administración Pública Estatal y Municipal. Se comprometió a darle continuidad a los programas y proyectos que emprende la dependencia en favor de todos los deportistas del Estado. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.